Creemos que no es ni prudente ni necesario esa situación, no hay desabasto, no hay ahorita en la situación de seguridad, creemos que se está reforzando con Guardia Nacional, Ejército y Marino. ¿Cuál es su opinión sobre esas personas que están incitando ya al saqueo? Pues muy lamentables, pues yo creo que el mazateco tiene la capacidad de discernir ya en las redes sociales los temas que son favorables, que no abonan en nada a la seguridad y pues esperemos que tomen cartas en el asunto. Por ahí Guardia Nacional tiene un tema especial en esa situación de la policía cibernética, yo creo que van a actuar ahí en esa situación. A nivel federal se implementó el plan DN-3, donde también se suma Marina y Ejército a todo lo que son al auxilio de la población.